Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Preven autoridades municipales una ocupación hotelera del 100% para Semana Santa en Morelia, Michoacán. El pronóstico que tenemos con la asociación de hoteles es que seguramente en los días santos tenemos con una ocupación hotelera del 100% y una derrama económica entre 29 y 32 millones de pesos seguramente para lo que es la Semana Santa. En entrevista, el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, dijo que existen las condiciones para que la capital michoacana tenga una derrama económica superior a los 30 millones de pesos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Como si se tratara de un callejón de España, por la avenida Madero de Morelia corrió una verdadera pamplonada con más de 100 toros que arrollaron a cientos de asistentes a ritmo de bandas. Bueno, la realidad es que estamos muy contentos, tuvimos 105 toritos al final del día, teníamos 102, hoy se apuntaron tres más, o sea 105 toritos, más aproximadamente 2.800 personas en las comparsas. Ejemplares de más de 60 kilos provenientes de 48 colonias de la capital michoacana con su colorida diversidad de personajes, animales y hasta castillos, atrajeron al primer cuadro a más de 30 mil personas para presenciar el festival del torito de petate. La legisladora local del Partido Acción Nacional, Laura González Martínez, dijo que el blanquiazul ha sido un parteaguas en la vida democrática del país, así como apegado a la transparencia y legalidad en las instituciones. Recientemente, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad ante el Pleno del Poder Legislativo reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán promovidas por el Grupo Parlamentario del PAN. Laura González dijo que Michoacán requiere hoy más que nunca de un gobierno garante que esté convencido de otorgar claridad en el ejercicio de la función pública y su labor. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El Partido de la Revolución Democrática definió las candidaturas plurinominales para la próxima legislatura federal, con lo que se va perfilando la conformación del próximo Congreso una vez que se realcen las elecciones del 7 de junio. Por Michoacán quedaron inscritos en la quinta circunscripción, en el lugar número 5 Fidel Calderón Torreblanca y en el sexto lugar Miriam Tinoco Soto. A nivel nacional fue comentado que no quedaron dentro de las candidaturas plurinominales René Bejarano ni el exjefe de gobierno Marcelo Ebrat Cozaú. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Acompañado por autoridades de Maruata y Pomaro, así como por el presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, el legislador local del PRI Omar Noé Bernardino Vargas, realizó una gestión ante el secretario de Salud del Estado, Carlos Aranzadonis, para que el nosocomio de Maruata conserve su estatus de hospital y de esta manera cubra las necesidades de los habitantes de las localidades aledañas. Bernardino Vargas, quien es oriundo de Aquila, solicitó la intervención de la Secretaría de Salud en Michoacán para que continúe con el fortalecimiento y la operatividad de los servicios de salud en los hospitales de Maruata y Coahuayana. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. La mamá del ciudadano michoacano que fue asesinado en Pomoa, Washington por los policías que intentaban detenerlo, ya está en la Unión Americana luego de haber conseguido una visa humanitaria para acudir a reclamar el cadáver de su hijo. En Aquila, su pueblo natal, hay consternación sobre la forma en que fue asesinado el joven migrante michoacano que tenía 10 años de trabajar en la Unión Americana. Ahora una investigación determinará si la policía hizo excesivo uso de fuerza letal y, de ser así, un juez podría ordenar una indemnización millonaria para los familiares del fallecido. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informa que logró dar un nuevo golpe a las estructuras de un grupo delictivo al asegurar 62 inmuebles, propiedad de integrantes de un grupo criminal y que presuntamente eran utilizados para diversas actividades delictivas. En estas acciones realizadas en los municipios de Aquila y Coahuayana se aseguraron cuatro hoteles, tres complejos turísticos en zona de playa, dos centros de espectáculos, una hacienda, dos estaciones de servicio de gasolina, tres ranchos, una huerta platanera, terrenos, casas, habitación y residencias de lujo, algunas de ellas con albercas, sótanos y compartimentos secretos de diferentes dimensiones, además de 100 cabezas de ganado de distintas razas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.